¿Qué es la fiesta de carácter europeo? El mundo de las tradiciones que además van propio de la vida dinámica, pues se va transformando, va cambiando sin pretender con ello perder ese espíritu tradicional e histórico. La historia de las relaciones humanas, bueno, pues evidentemente tiene sus datos y sus hitos, pero es imprescindible que tengan la flexibilidad suficiente como para poder sobrevivir en esa intensidad que vive este municipio. Y bueno, quiero simplemente hacer mención que además está dedicado a una de las personas que yo creo que son de los valores que tiene este municipio, que dio durante mucho tiempo, mucho trabajo, hizo muchas cosas para que estuviese a la altura donde está, que es el estimado amigo Suspí, al que no quería dejar de nombrar.